Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Don Moisés, buenos días. Le traigo su pedido de gas. Buenos días, Augusto, saludos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me puedo acompañar a instalarlo, por favor? ¿Qué me dice dónde? Vámonos. ¿Estamos listos, don Moisés? Bueno, muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a usted por sacarnos Camperio del 2001. No tiene nada que agradecer, por eso estamos. Gasco, calor que se siente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Al mediodía de este miércoles fue entregada la recomendación técnica de dos nuevos ascensores de Valparaíso que van a ser sometidos a restauración. Se trata de Cordillera y Concepción que se van a sumar al Espíritu Santo y con ellos estaríamos ya iniciando la recuperación de este importante bien patrimonial de Valparaíso. Conversaremos aquí con Abel Gallardo, Seremi de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos a esta hora en la edición central de Noticias de Quinta Visión. Vamos con los títulos y regresamos inmediatamente. Tras señalar pescadores artesanales que Intendente no los ha querido recibir, la autoridad regional lo calificó de mentira. Senam interpuso una querella en contra de inspector de colegio de Concon, imputado por abuso sexual y pornografía infantil. Un fallecido y cinco lesionados dejó la caída de un helicóptero del ejército tipo Puma en el Cerro El Pelado de los Andes. Sí, vamos ahora con el detalle de las informaciones. El Intendente Regional Gabriel Aldonay fue bastante claro y taxactivo señalando como una mentira las declaraciones de los dirigentes de la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer que indicaron que la autoridad no los ha querido recibir. Luego de los violentos enfrentamientos entre pescadores y carabineros el pasado martes, estos aún continúan en pie de guerra en contra del gobierno y autoridades regionales, reclamando principalmente por las cuotas de pescas designadas por la autoridad, acusando en este caso al Intendente Regional de no dar respuestas y no recibirlos. Nosotros como federación hemos solicitado varias veces reuniones, no tenemos un acercamiento con él, tampoco tenemos, menos tenemos con los políticos que representan la quinta región, que debiesen hoy día estar cercanos con los pescadores artesanales, peleando por el sustento y la cultura, para nada lo sentimos identificados en este momento con el Intendente Aldonay. La autoridad regional desechó de manera enérgica la afirmación de los pescadores. La razón es la ley de pesca o ley longueira, en la cual los pescadores artesanales se le ponen cuotas de extracción y donde ellos argumentan que se entregó el mar a siete familias de Chile. Esa es una mentira, yo creo que ellos buscaron una explicación que no tiene nada que ver con la realidad. Mire, aquí hay funcionarios que me representan a mí, que se han reunido más de diez veces con él. Nosotros nos comprometimos con ellos a elaborar un programa que está a punto de estar terminado para trabajar precisamente en mejorar lo que hemos llamado la diversificación del sector. Pasado el mediodía de este miércoles, pescadores de Valparaíso recibieron un llamado de la autoridad regional para convocarlos a una reunión de trabajo el día viernes 29 de abril. El Sename interpuso una querella en contra de inspector de colegio de Concon por los delitos de almacenamiento, producción de pornografía infantil, presunto estupro y suplantación en caso de adolescente de 14 años, de quien además era su tutor de matemáticas. Fue el día lunes que se logró la detención y formalización del inspector de un establecimiento de Concon acusado de abuso sexual a menores, producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Hecho que causó malestar en la comunidad escolar y preocupación en las autoridades. Precisamente fue el director del Sename regional, que llegó hasta el Tribunal de Garantía de Viña del Mar a interponer una querella por los delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil, presunto estupro y suplantación, contra Edgardo Olivares de 47 años de edad para docente detenido. En algunos de ellos efectivamente hay prisión preventiva. Lo que sucede ahí es que nosotros creemos que hay que desarrollar algunos cambios legislativos para que la pena sea mayor y de esa manera, al ser mayor la pena, el delito es más grave y eso le da herramientas a los tribunales, a los jueces, para que estas personas estén en prisión preventiva durante la etapa de investigación. En el mismo tribunal la autoridad interpuso otra querella contra un ciudadano norteamericano que golpeó con un fierro a un menor de 16 años de edad en la cabeza en el sector de Reñaca de Viña del Mar. Hay una situación de un ciudadano norteamericano que estaba paseando su perro y que se encuentra a su vez con un niño que también estaba paseando su perro y una vez que los perros toman contacto, el ciudadano norteamericano se molesta y él hace uso de un palo que anda trayendo y golpea en la cabeza a este niño. Director regional del Servicio de Menores quien resaltó que ningún caso de maltrato debe quedar impune mostrando preocupación por el del inspector a quien se continúe investigando si hay más víctimas y de dónde provenían los correos con amenazas que recibió el menor que fue abusado por este hombre. Un fallecido, el cabo primero Rodrigo Alfaro Gómez y cinco lesionados dejó la caída de un helicóptero del ejército tipo Puma cerca de las 9.30 horas de este miércoles en el cerro El Pelado de Los Andes. Escuchemos y veamos lo que señaló la gobernadora provincial María Victoria Rodríguez. Se produjo un accidente de un helicóptero del ejército de Chile que capotó en el sector de la cordillera de Los Andes en un cerro que se llama El Pelado y que tenían en su momento seis ocupantes. También lamentar profundamente que uno de los ocupantes de este helicóptero falleció. Se confirma el fallecimiento de uno de los ocupantes y hay cinco ocupantes que ya fueron rescatados con apoyo y coordinación del ejército de Chile, del GOPE, de carabineros y asistencia también de la policía de investigaciones de Chile para hacer los análisis correspondientes de las causas de este accidente. El lugar donde fue el accidente es un lugar de difícil acceso que no tiene acceso vehicular y de muy difícil acceso para las personas. Solamente a lo mejor algún arriero que conduce su ganado y que tiene mucho dominio de la cordillera podría acceder. Pero en general este lugar solo tiene acceso vía aérea por lo tanto también eso hizo disponer de operativos de mucho apoyo tanto de carabineros como del ejército para poder acudir al rescate de los heridos. En el lugar, este cerro actualmente tiene nieve producto del último temporal y también no sé si eso contribuyó pero otro dato que puedo proporcionar es que afortunadamente el helicóptero no se incendió y eso permitió rescatar con vida al resto de los ocupantes. Un hombre por el robo a una céntrica joyería de viña del mar y una mujer que comercializaba ilegalmente diversos tipos de medicamentos entre ellos fármacos abortivos y controlados por la ley 20.000 fueron detenidos en dos diligencias de la PDI. Estas imágenes son las que lograron dar con el paradero de este delincuente que el pasado mes de marzo a plena luz del día y cuando faltaban pocos minutos para las 13 horas llegó hasta la joyería Dayanay ubicada en la avenida Valparaíso rompiendo en segundo la vitrina del local huyendo a vista y paciencia de la gente con joyas avaluadas en 7 millones de pesos. El análisis del sitio de suceso permitió obtener evidencia tanto fílmica como u otros que nos llevaron a obtener la identificación del autor y situarlo en el sitio de suceso a través de la información de las cámaras de vigilancia y a través del laboratorio criminalística que nos apoyó también en este sentido. En las cámaras de seguridad se puede apreciar cómo el individuo se pone unos guantes metros antes de llegar al lugar y con un combo consigue quebrar el vidrio. La detención se registró en un domicilio en el sector de Santa Inés donde el hombre estaba siendo escondido por los propios dueños de casa nada menos que entre dos colchones. La captura se logró gracias a los procedimientos realizados por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. Por otra parte, la PDI de Concon realizó la detención de una joven de 22 años que comercializaba ilegalmente distintos tipos de medicamentos donde predominaban los anticonceptivos. Esta diligencia es a raíz de una denuncia que recepcionó la avanzada policial Concon una denuncia anónima de un ciudadano que estaba dando cuenta de la venta ilegal de diversos tipos de medicamentos y fármacos los cuales incluso son regulados por leyes específicas como la ley 20.000. Las ventas que se realizaban vía Facebook plataforma donde la mujer era contactada mediante la página Pastillas Anticonceptivas Quinta Región programaban las transacciones con sus clientas. Al momento de la detención la mujer tenía en su poder más de 127 cajas de fármacos siendo algunos identificados como abortivos. Según el testimonio de clientas la imputada explicaba cómo realizar los supuestos abortos hechos que serán investigados en el Tribunal de Garantía correspondiente. La Copa Viña Ciudad del Deporte 2016 será el trofeo que se va a disputar en los torneos oficiales de las asociaciones deportivas de básquetbol, voleibol, rugby y handball de la Ciudad Jardín. 12 años lleva trabajando la Casa del Deporte en la Ciudad Jardín y este año no es la excepción. Este miércoles se dio el vamos a los cuatro torneos oficiales de la Asociación Deportiva de Viña del Mar. Básquetbol, voleibol, rugby y balonmano son las disciplinas que durante todo el año jugarán para ganar estas anheladas copas. Este lanzamiento que estamos haciendo hoy día para todo el año 2016 de estas cuatro ramas deportivas nos hace a nosotros aplicarnos bastante para que todos los deportistas participen, la gente vaya a disfrutar de estos partidos y por supuesto es una actividad durante todo el año de estos deportes. Según los presidentes de estas cuatro ligas deportivas, con el apoyo de esta organización municipal se ha logrado mantener con los años un apoyo financiero importante para sus equipos, lo que ha permitido además otorgar oportunidades a futuros semilleros. En esta disciplina Viña del Mar ha sido yo creo bastante importante en el desarrollo deportista, hoy día tienen seleccionados nacionales en balonmano, en básquetbol, en voleo, incluso en rugby y no solamente este año sino que ha venido paulatinamente creciendo cada uno de los deportes y dando ese resultado. Viña del Mar, ahora también conocida como la ciudad del deporte, ha impulsado distintos proyectos que fomentan una vida saludable. Estas especialidades, por ejemplo, han logrado incentivar una activa participación de niños y jóvenes en el deporte. Esto nace incluso desde las bases, es decir, hay una olimpía escolar que tiene mucha tradición y que es el fruto de ese trabajo el que se refleja posteriormente en las divisiones mayores. Ahora, después de varios años jugando profesional, vuelvo al torneo local y se ha notado siempre el aporte de la municipalidad. Bueno, de chicos siempre juego la selección de Viña y siempre contamos con el apoyo de la municipalidad y la ciudad del deporte. El voleibol será el encargado de dar inicio a las competencias. El próximo sábado 23 de abril se realizará a partir de las 10 horas en la playa del deporte su primer encuentro y el domingo 24 en el gimnasio polideportivo a las 9 horas será el turno del balón mano. Ni la Cruz Roja se salva. Desconocidos robaron filial San Felipe de la institución y agudizan así su difícil momento económico. Poco más de 2 millones de pesos en especies sustrajeron desconocidos desde la filial de la Cruz Roja en San Felipe quienes ingresaron por una ventana hasta el inmueble. Situación que solo agudiza el difícil momento por el que hoy está atravesando esta organización. Por un lado la falta de apoyo económico y también de nuevas personas que se hagan socios o colaboradores. Se reconoce que este es un hecho delictual y los deja en mal pie pero en ningún caso significa cerrar la filial que existe en la comuna consciente del apoyo que prestan hoy en diferentes actividades. Prácticamente como que se cerra la Cruz Roja no es así. Nosotros tampoco podemos decir se cierra porque nosotros tenemos un conducto regular. Te explico, es decir, nuestro comité nos evalúa constantemente y no tienen por dónde que puedan cerrarla. Por este motivo sumado a la necesidad de tener que reparar el actual inmueble y el clopero a la Cruz Roja se inició una campaña de recolección de fondos y de ayuda permanente para la institución. Que es captar socios cooperadores. La verdad que pudimos ver la respuesta de las personas porque era un mínimo de mil pesos. De ahí no es cierto la donación pero es justamente para lo que tú puedes ver acá. Esta es una tremenda construcción en que necesita reparaciones hay trabajos grandes que hay que hacer entonces lo estamos haciendo. María Gómez indicó que los delincuentes que ingresaron a las dependencias de la Cruz Roja se llevaron distintas especies pero lo más valioso fue un electrocardiograma destinado a la atención de los cientos de usuarios que llegan hasta la filial. Llueve por si acaso el fin de semana mire entre la mañana de este sábado 23 y la madrugada del domingo 24 se esperan chubascos para la región esto como resultado de un nuevo sistema frontal. Luego de las intensas lluvias que azotaron a la quinta región y a gran parte del territorio nacional el centro meteorológico de la Armada de Chile pronosticó un nuevo frente de mal tiempo que a diferencia del núcleo fío que afectó a la región este traería solo chubascos débiles que se prolongarán desde la mañana del día sábado hasta la madrugada del día domingo. Un posible ingreso del sistema frontal el cual estaría llegando el día viernes en el sector de la zona del país en el sector de la isla Mocha y ya en el sector de la región estaría posiblemente ingresando el día sábado con algunas precipitaciones de características bajas no comparado con los últimos caídos estos últimos cuatro días y estaría llegando hasta el día domingo pero más que nada hasta la madrugada. En el centro meteorológico de la Armada se dio a conocer el balance de las lluvias que afectaron a la zona que ya presenta un superávit de agua caída en el mes de abril. Las precipitaciones que recién pasaron arrojaron una estadística de 87.6 milímetros de agua caída entre el día miércoles y el día domingo lo que lleva a la fecha un total de 89.5 milímetros y tenemos en este momento un superávit de 80.5 milímetros por lo tanto ya estamos bastante altos lo que corresponde al mes de abril. Lluvias que serán de vital importancia para superar la sequía estructural que vive nuestro país desde hace 6 años y que serán de gran ayuda principalmente para la agricultura de la región. En el tercer piso del Senado de la República se inauguró una muestra de orfebrería con piezas confeccionadas por internos del Centro Penitenciario de Valparaíso. Recursos del Complejo Penitenciario de Valparaíso tienen una nueva oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Diez internos del penal participan del taller de orfebrería dictado en el mismo lugar donde cumplen sus distintas condenas. Estamos muy contentos porque el tema para gendarmería va más allá de las obras o de las realizaciones que puedan ellos realizar a través del taller. Este es un tema de inclusión. Encontrarnos hoy día en el Congreso Nacional tener el apoyo del Presidente del Senado la segunda autoridad de la República para nosotros un tema muy importante. Un año cumplió la iniciativa del taller que ejecuta la Fundación de la Universidad de Playa Ancha hecho inédito en donde diez internos de alto compromiso delictual de los módulos 104 y 114 quienes se capacitaron en el diseño y confección de joyería. Este proyecto lo comenzamos a implementar el año pasado el año 2015 cuando comenzamos a trabajar digamos identificando alguna empresa que pudiese dar disposición sus recursos para implementar este programa que además trabaja con reclusos que tienen condenas de largo tiempo. Este año y después de muchas horas de trabajo se concretó una muestra y exposición de los artículos confeccionados por los privados de libertad. Esta tiene lugar en el Congreso Nacional en donde el presidente del Senado inauguró la exhibición. Se castiga el delito pero aquellos que lo hacen no pueden quedar votados ni solos y creo que acá es un esfuerzo y por eso hemos abierto el Senado para esto en lo personal me ha tocado ir en varias oportunidades de trabajar en talleres de tiratura fotografía a la cárcel con los internos internos que cumplen altas condenas como dicen en la gendarmería los más refractarios si usted quiere pero todo ser humano tiene un espacio para poder recuperarse y aportar. La muestra permanecerá en exhibición hasta el 22 de abril en dependencias del Senado donde el público asistente podrá observar las piezas que reflejan el trabajo de los reclusos instancia que les permite también vender sus productos y así además se posibilite su reinserción social y laboral. Obras de mejoramiento del condominio social benefició a 128 familias de Miraflores Alto Orgullosa la presidenta de la junta de vecinos del condominio Ernesto Pinto Lagarrigue de Miraflores Alto le mostraba a la alcaldesa de Viña del Mar los trabajos de mejoramiento que se realizaron en su complejo habitacional instalación de rejas cambio de canaletas y bajadas de agua lluvia y la reposición de barandas en los pasillos fueron las obras que mantienen a estos vecinos sonrientes. Realmente este es un beneficio para toda la comunidad porque tener algo bello a quien no le gusta ver plantita y ver como se llama embellecida en nuestra población pues entonces yo estoy súper agradecida por todos estos arreglos que se han hecho Tenemos nuevas pasarelas en los mismos arreglos de las escalas de todo un poco ha ido va aumentando la plusvalidad que es también lo que a uno le interesa y la seguridad Yo encuentro que con la reja esto cambió pero totalmente y todo el mundo quiere vivir acá porque eso es lo otro Esta iniciativa que es desarrollada por el Ministerio de Vivienda y que en esta ocasión contó con el apoyo del municipio de Viña Marino benefició a 128 familias la mayoría conformada por adultos mayores que viven en el lugar desde su fundación en la década de los 70 Muy contentos de acompañarlos porque esto ha sido un logro de ellos también por mucho que la municipia el municipio los ha acompañado el Servio también pero indudablemente aquí hay un esfuerzo grande de todos los vecinos de estos sectores El proyecto que tuvo una inversión de más de 230 millones de pesos tiene también un aporte económico de los propios vecinos quienes mediante una organización interna postulan a este subsidio de mejoramiento subvención que las autoridades regionales ya califican de exitoso Lo clave es organizarse hay un aporte de los vecinos y por cierto hay que organizarse en un comité donde participan con un aporte tanto del ministerio como de los mismos vecinos y ahí también los municipios son clave en torno a apoyar este tipo de iniciativa ha sido exitoso este es uno de los programas que son muy requeridos por la ciudadanía y por los municipios si en su caso usted y sus vecinos desean recurrir a este subsidio se pueden acercar a la oficina de la sección de gestión habitacional de Dideco del municipio de la ciudad Jardín donde serán guiados sobre los procesos y trámites que dejarán a sus hogares igual de renovados Antes de los titulares le anuncié que estaría con nosotros acá en el estudio Abel Gallardo seré mi desarrollo social lamentablemente no ha podido estar en lo físico aquí presencialmente como nunca ha dejado de cumplir con las invitaciones de nuestro informativo central lo tenemos en la línea telefónica sabemos que fue requerido a última hora para una reunión pero casi llegaba al canal creo que estaba estaba por ahí por Capuchino hace poco pero entiendo que está el teléfono ¿no Seremi? oye no se ha dado no iba a dar una buena noticia aquí frente a frente a nuestros televidentes pero puede hacerlo por teléfono reiteremos entonces que el Ministerio de Desarrollo Social ha entregado las dos recomendaciones técnicas de los ascensores Cordillera y Concepción que se suman al Espíritu Santo a lo primero le pido excusa por no llegar oportunamente a esta cita y está en una reunión importante con el Intendente por tema de reconstrucción de Valparaíso me pidió llegar oportunamente pero quiero decirle que hemos estado trabajando estos días por recuperar los ascensores de Valparaíso y recientemente hemos aprobado tres proyectos que dicen relación con la reconstrucción de tres ascensores de Valparaíso va a ser la mayor intervención que durante la historia pueden haber tenido va a significar una inversión de más de 4 mil millones de pesos y finalmente obras públicas dentro de poco debería comenzar a visitar voy a pedirle a nuestro director porque los esfuerzos de llegar acá al canal le escucho muy bajito verlo no saca no saca problemas serem mire vamos a hacer lo siguiente sabemos de los esfuerzos tras esta reunión con el Intendente Regional de llegar y cumplir como siempre con nuestro canal sabemos que acaba de estacionar en el bueno a las afueras del canal así es que mire vamos a ir con la última nota y le vamos a tener aquí en el estudio para escuchar de mejor manera esta buena noticia que nos tiene segunda compañía de bomberos de Viña del Mar recibió desde Suiza moderno carro de bomba con un bautizo como lo establece la tradición bomberil los voluntarios de la segunda compañía de bomberos de Viña del Mar recibieron el nuevo carro bomba de última generación donado por el cuerpo de bomberos de Berna y gestionado por el embajador de Chile en Suiza Juan Luis Balmaceda ayuda muchísimo y una de las cosas más importantes para nosotros técnicamente es que aumenta la capacidad operativa del cuerpo de bomberos muchas veces nosotros podemos quedar fuera de servicio por una unidad por mantención etcétera y esta unidad obviamente podría venir a refrescar esas falencias que algunas veces las tenemos son equipos que sufren mucho a nivel operativo y mecánico por las salidas que tienen en frío por lo general para la embajada mi cargo ha sido particularmente importante materializar la donación de este carro bomba como parte de un proyecto bilateral de cooperación con Suiza más ambicioso que además comprende capacitación con nuevas tecnologías en noviembre viajará a Chile el comandante del cuerpo de bomberos del cantón Lausanne cuya institución entregará este primer carro bomba para formalizar un programa destinado a ampliar el conocimiento y familiarización con tecnologías de punta El moderno carro bomba llegó a Viña del Mar gracias a la intermediación de la fundación Vamos que se puede y el traslado de la empresa sudamericana de vapores Ahora estamos hablando de un carro bomba que es absolutamente necesario pensando fundamentalmente en las necesidades que tiene Viña del Mar para combatir el fuego y por eso estamos tan contentos vienen también una cantidad de equipos que van a ser distribuidos también en otros cuerpos de bomberos por ejemplo en Valparaíso para los efectos de poder hacer frente a las situaciones de contingencia incendios forestales El vehículo modelo Magirus IVECO es una máquina especializada en enfrentar incendios de magnitudes debido a la gran capacidad de almacenamiento de agua pero además por la tecnología de punta con la que cuenta y escalas autopropulsadas para rescates urbanos en altura Bueno esto de que el Ceremi de Desarrollo Social Abel Gallardo estaba hace poco al teléfono y Ceremi gracias por haber alcanzado a llegar sabemos que tuvo un retraso pero Gracias a usted por esperarme le pido excusas Carlos no acostumo llegar tarde a la cita ninguna especie menos a la televisión Lo sabemos muy claramente y lo destacamos mientras estábamos ahí en ese intento de comunicarnos Ceremi no queda nada con usted vamos a cerrar esta edición de noticias a ver buena noticia dos ascensores más se han recibido de parte del Ministerio de Desarrollo Social a Obras Públicas en la recomendación técnica nos referimos al Cordillera y Concepción que se suma al Espíritu Santo ¿qué significa esto? Exactamente supone que va a ser la reparación más importante que durante la historia de los ascensores estos van a vivir más de 4 mil millones de pesos se va a invertir en reparar esos tres ascensores van a quedar modernos pero con un sentido antiguo patrimonial no van a ser estos ascensores modernísimos en los edificios actuales supone una inversión gigantesca pero sobre todo un medio de transporte para los porteños y las porteñas que lo echan de menos digamos además que esto no es una manito de gato no, esto no en absoluto esto supone que estos ascensores van a ser reparados estos ascensores son del siglo XIX algunos de ellos comienzan el siglo XX nunca han recibido una reparación como la que ahora van a recibir que lo merece la ciudad de Valparaíso estamos en el trámite para poder recomendar técnicamente otros seis ascensores en Valparaíso para dejarlos como nuevos para dejarlos seguros y además a un precio que sea módico para los bolsillos porteños e integrarlo al sistema de transporte público del plan de la ciudad si, es verdad lo que dice usted ahí le vemos las imágenes con el Ceremi Saavedra a propósito de esta importante noticia los ciudadanos y ciudadanas pobladores y pobladoras de los sectores intermedios entre el plan y la parte alta de Valparaíso extrañan la posibilidad de transportarse y movilizarse para ellos este era el vehículo de diario mire, muchas veces para los turistas es un ícono de la ciudad es patrimonial eso es verdad pero sobre todo para nosotros los que vivimos en la ciudad de Valparaíso es un medio de transporte eso es lo principal se va a ir al colegio a trabajar a la feria en consecuencia esa vida cotidiana se ha ido alterada por esta suspensión del servicio y ahora lo vamos a recuperar pero con estándares de calidad distintos quiero agregar que además a ellos se van a agregar otros 13 ascensores que están en proyección que son nuevos ascensores que van a estar en la zona del incendio Valparaíso ascensores que van a ser integrados a esta red distinta por lo tanto yo creo que de aquí a un par de años más vamos a tener una cara completamente nueva en materia de transporte antiguos ascensores antiguos y ascensores nuevos que vamos a integrar a este sistema de la ciudad de Valparaíso más de 4 mil millones de pesos alrededor de 4 mil 500 millones de pesos más o menos 1500 millones de pesos por ascensor tiempos además de no el tiempo de la entrevista tiempo de recuperación dentro de los pocos meses el Ministerio de Obras Públicas va a llamar a la citación para comenzar la ejecución de estas obras y esperamos que ya a medida del próximo año puedan estar operativos estos ascensores nuevos seguros y baratos para los porteños si esto hay que sumarlo a la recuperación también del mercado de puertos sin lugar a dudas se genera una expectativa para que el sector privado también invierta y vayan recuperándose también algunos otros sectores que necesitan otras obras que están previstas en Valparaíso es la prolongación de la avenida Alemania la avenida Alemania la proyectamos que llegue nada menos que del Cerro Esperanza por ejemplo es decir la verdad es que hay una preocupación del gobierno del presidente de Bachelet por Valparaíso y se está demostrando una de estas obras concretas y específicas usted sabe que va a llover el fin de semana bastante aparece hay que cuidarse y guardó el paraguas el piloto yo lo tengo siempre a la mano porque me toca trabajar cuando llueve en terreno así que me está esperando para este fin de semana déjelo ahí y quédese conmigo y a nuestros televidentes también una forma distinta de despedir la edición central de Noticias con en esta ocasión agradecerle a Seremi que haya literalmente corrido no en el auto se bajó por allí un par de cuadras y corrió para llegar y estar con ustedes viene el informe el tiempo el pronóstico para saber cómo estarán las condiciones en las próximas horas una vez más agradecer al Seremi que nos haya acompañado muchas gracias y a ustedes también por haber estado en nuestra edición central de Noticias gracias con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado quinta visión noticias Don Moisés Don Moisés no tiene nada que ver no tiene nada que ver hacer por eso estamos Gasco calor que se siente no tiene nada que ver no tiene nada que ver